Mancon 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 Por abajo, ¿vale? Voy a entrar por aquí Tiene peña Subimos para arriba Vale, así me viene un tío Hay un tío ribaltado Vale, subo, ¿eh? Por aquí, por naranja Me he cortado el tirón Por naranja hay un tío Vale ¿Sí? Creo que sí ¿Sí, no? Sí Uy, colega, tú, que me explota Mi colega tiene que ir por aquí Cuidado, ¿eh? Se lo iban a arrebatar No sé dónde está el otro, tío ¿Hasta abajo o hasta aquí arriba? Creo que me habéis disparado desde arriba Desde la piscina Igual estoy proneado Está arriba, ¿no? Sí, sí Te meto una flash y le vamos, si quieres Venga Está abajo, está abajo, está abajo Tío, yo me flipo con este juego, tío ¿Te dejas pasar? Y me dan Es que tengo que disparar a la gente 900 balas para matarlos, tío No es justo Que porque eso es el servidor o algo, tío No sé, no entiendo nada, tío De pin va poco, va bien Aquí tienes un M4 Voy ¿Tienes un Coca-Cola? No Cero Me acabo de tomar todo Aquí tienes booster, uno Booster es... Perfecto Aquí tienes ampliado Tiro por 8 Dejo aquí cosas Tienes un compas si quieres, eh Toma, te dejo una por 6 aquí Tengo ya Me cure este ¿Qué pasa, Bruchy? ¿Cómo vas? Disparan, disparan Es que es verdad, tío Voy No quiero llorar, tío Pero es que es muy injusto este juego, tío Voy Me voy a subir arriba del todo Vale Un chapazo, eh, creo ¿Cómo vas, The Kids? ¿Cómo vas, The Kids? Uno ¿Uno? Me faltan Kids al Pinocho Nah, tío Es que... La peña te mata a ti Y te mata Y tú estás ahí Venga, sangre, sangre, sangre Y para matarlos En naranja Vale ¿Queréis que vayamos a Rozo? Pero que estos no son los de aquí, creo Entre todas las rocas hay un tío Vale ¿Coche? Sí, igual lo vas a recoger Me caliento, eh Pincha, pincha Cuidado con los triples, eh Tiro a rat Sí Lo que me han dado, tú ¿Eh? ¡Ostias! ¿Dónde está ese, tío? Ni idea ¿Está por el muro igual? Tiene pinta, ¿no? De muro, estaba muy cerca Hombre, el ángulo que te ha dado ¿Los de la roca, qué? Ni idea Estamos un poco slunkers, eh Le veo aquí Amarillo Muerto ese Siguen en la roca Voy a lutear en un momento a ese, ¿vale? Vale, tío Tira uno Buena Coño, si aquí hay dos Aquí hay dos cajas, tú ¿Necesitas por seis? No Ha rematado a ese, ¿no? Aquí está el tío Muerto Deberíamos ir para Rozo y coger coche, eh Vale, yo no necesito balas y luteo un poquito más Yo también No llevo nada de balas Estoy fuck ¿Coche? Qué va, qué va Está muy lejos Eh ¿Están bien o qué? Paran aquí Han volcado, han volcado Lleva una mocha Yo estoy lejos Se escapó, güey Putazo ¿Miramos piscina para lutear? Eh Habría Igual hay gente todavía Pues vente Lo limpiamos Si quieres Que no llevo balas, eh Estoy fuck Yo estoy aquí luteando un poquito Que sí que hay balas Aquí hay una caja Oh, venga, la Venga, Lore Eso por lutearlo Que no ¿Otro que se va? Cocha es la mía Sí No sé, aquí no tengo ninguno Aquí se puedo dar Llevo seis Lo que no tengo son balas del cinco, tío No, tío ¿Por qué te casas ahora Y antes no te has caído, tío? Ah Qué rabia, tío De verdad Puedo pedir tanque, ¿no? Ah, es la más chinga, tío ¿Es la tanque o no? Fíjelo Fíjelo ¿Has escuchado algo? Igual a ti Yo estoy buscando balas del cinco, tío Tengo poder de ketons, eh Tengo uno ahora Vale Estoy contigo, machingan Ayer Qué raro la bengala que tiré Y no, vino el puto coñón Tío, el coñoneto Toma Tiro venda por si quieres Llevo ya A ver A ver La tada de M4 Le llevo ligera Si quieres, eh Nada, muy bien Vamos a pillar esto Bala, 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 bala Balas, 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 balas Hombre, ¿qué habrá pasado Señor Roventa? Ha hecho bien su trabajo Opa, ya está cayendo esto Coche, escucho Vale Corre 20 que vienen Estoy yendo Estoy yendo ¿Cuál te lo quieren quitar, eh? Sí, sí, sí Píralo, píralo No mueras, tío Voy para allá, eh Está en el coche No tengo balas, tío, eh Déjame, ven a buscarme Y conduces tú Y disparas tú Pero que de aquí no puedo disparar yo Pero nos bajamos Sí, sin caso que te bajes Me disparo de tu mismo lado O cojo yo para ese aquí un momento No tienes Voy a una, a ver Lo veo Se va para la derecha Para aquí Sí Me meto en piña Me tiró A ver, tío Ganar, ganar, ganar Sí, 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 ya lo sé Me he metido de piña Buena Voy a jugar con la Beryl, creo, eh Pero Como me gustaba a mí Mi machigun, tío Claro Sí, tirado de SR Por si quieres Ahora, lo pillo ¿Llevan del 5 o de qué lleva? Sí Un poquito de 5 Vale Nada, voy a llevar el 7 Aquí tengo mazoquis Tengo de todo Me voy a bustear a tope Cojo cosas y nos vamos O bien Esto para volcándate Esto fuera Bueno, esto fuera no Esto que fase es 2, 3, vale Pasa que estamos súper Ampliado de ahora no quieres, ¿no? ¿Me has dicho? No Aquí tienes que iniciar el SR Algún kit si quisiera Sí, así nos vamos Llevo un C, Coca-Cola Llevo 10 Vale, cuando quieras ¿Me cabe esto? Vale, ya Ya ¿La conduces tú? Me tomo kit Cambio, cambio Antes de meterme ya Ya que estamos Vale Dale, bruscas, tío Que vaya bien Gracias por pasarte, tronco 8 humos llevo Por eso Bien, bien, bien Hay que llevar humos Bueno, empieza la epopeya A llegar a esta zona ¿Qué pasa, Peque? ¿Qué dice la tía? Pues bueno, reguleiras Hemos ganado una Oliver y yo en dúo Esa pira cortarse el pelo Y yo fatal En alone Poco, tío Me hace cosas muy raras Y muriendo Muriendo y muriendo Ha habido dos de cara y morir ¿Sí? Tal cual, pero también porque Mis reflejos de ardilla Borracha, tío Una llavecita, ¿eh? Nos haría falta ahora aquí Sí Salía bien Mira, mira, como ahorro gasolina Me va igual de rápido esto, ¿eh? Hombre Si pilla carrería, sí Vamos bien Ahora, mira Que otro bachecito ¡Bum! Para abajo ¡Bum! Y para abajo ¿Tú qué tal, tío? ¿Qué haces? Toma por culo la comida del caballo Se escucha distinto el tanque Si te meten en primera O en tercera persona El del coche delante Sí Va a recoger ¿Le doy un golpecito? Ya lo pierdo, ya lo pierdo Me voy No nos lo peten Aquí sí que voy a hacer Bajadita en Z, ¿eh? Tía, Windows Defender Protección contra amenazas No me jodas ahora, tío ¡Uy! ¿Para aquí? Pues sigo para zona ¿Verdad? ¡No! Estoy controlado No me reparo en gastos Coche ahí arriba, ¿eh? ¿Lo ves? Ah, gente arriba En la hilera A la derecha, ¿verdad? En el rojo, sí Voy para zona, tú No sé qué pillar, la verdad Por aquí había caído un crate Hace un momento, ¿eh? Estaban disparando Aquí no hacen nada Acaban de tirarse ¿Eso qué es? Por aquí he visto un crate, tío Ahí está, delante, derecha Naranja Buf, muy risky, ¿no? Acaba de ver un tío Entrar en la casa ¿Estás pillando, no? Sí, sí, ha entrado un tío en la casa ¿Qué quieres hacer? El tío ahí en la garandilla, ¿lo ves? Sí, sí Te va a pillar, ¿eh? Ha entrado uno dentro de la kill Y hay que irles No te calientes Sí, sí, sí Ven, ven, ven Que no, que no Que se están matando aquí Espérate Sí, bien He tumbado uno con el mol, ¿eh? Me curo Hay más gente, ¿eh? Vale, matos muertos Perdón No sé si ha disparado alguien de atrás, ¿eh? Has matado a los hostes de dentro, ¿no? Hasta el lado este fue, sí ¿Has dado aquí lista? Sí Dentro Hay gente en la casa de amarillo, Oliver Vale, vale Esto es igual que tiene el crate Esto tiene un caja del crate Críalo Hay fama, si quisiera Nah Bueno, ¿no la vas a pillar? Nah Que está en el coche En el crate Joder, tío Necesito balas del 5 Dejo aquí cosas Aquí hay, ¿no? No, no, no ¿No hay? Estamos in the middle, ¿eh? Tiene que haber Mira, mira esta caja de aquí Vale, tengo mazo balas del 5, si quieres Dos sesenta llevo Vale A ver si quedan piñas Oye, ¿el coñoneto dónde lo has dejado? Aquí detrás Aguantamos aquí Igual puedes ponerlo para subir a los tejados, ¿eh? ¿Qué te he dejado? Aquí, aquí, el de rojo, el de rojo No, ahí nos van a dar Pero aquí igualmente te puedes subir con el pollete Vale Pero ya para eso te subes aquí Cuidado, cuidado que allá había gente, ¿eh? Lo he escuchado, creo Sí, 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 están arriba ¿Quieres irles o pasamos de ellos? Tío, ¿te ha piñado? Están arriba del todo, creo, ¿no? Muerto ¿Esto le hará uno? Sí Buena Ahora a ver, ahí está Voy a asomarme Joder, avión aquí He tumbado a uno, ¿eh? Nada más, salió a la derecha Sal, sal Aquí fuera, derecha, derecha, derecha En el muro ahí Tira una piña, creo, a alguien Sí A casa de aquí ¿Cómo no me muero, tío? ¿Lo he matado o no lo he matado? No Hostia, la piña va bien Vale, he muerto Qué piñaca, chaval Cojo el coche que viene, ¿eh? Tenía que dar Sí, sí, sí Me nos han disparado ¿Has tumbado? No, ¿verdad? No Le veo Muerzo ¿Tumba? No veo una mierda Con la nebla Pues no lo sé, compa ¿Cuál tiene revivir? No, que no hay, ¿no? ¿No? ¿No hay? Igual el compa no se ha rotado por aquí Pues el compa estaba en árbol con él Me ha dado kill Pues Izona también O sea, creed aquí tú al lado, ¿eh? Amarillo ¿Quieres que lo pillemos? Vamos Espera, el coñoneto, el coñoneto tú ¿Tú llevas casco del 3? Sí, reventa, pero sí Ya, luego, me cambio yo Me pido el otro Creo que he visto un tío por aquí A WM, pillatelo Vale No Entré momento del coche de recargar Vale, vale Cuando quiera nos movemos, ¿eh? Vale, vámonos Y al sitio Uuuu APM Ah, debe estar en naranja Uff Voy a parar aquí arriba, ¿eh? Primero pillazona Ah, no Tiene en medio Le veo, le veo, le veo Cuidado que hay otro, ¿eh? Muertos estos Gente aquí, mi marca Por aquí Por aquí Voy a hacer el coñoneto, ¿eh? No me fío Vale, nos quedan dos Ha muerto por zona ese Nos queda uno tumbado, ¿no? Sí Pues tiene que estar ahí con el coche, ¿o qué? No sé, tío, ¿qué hacen? Llevo el coñoneto Vale, nos queda uno Lo veo Creo Creo, ¿eh? Tiene que venir Te veo Sí, sí Lleva a tap ¿Me curo? Eso con caja de estreno no vale de nada Lleva a WM, ¿no? Sí Dos de WM Dos de pichitas ¿Qué haces, tío? Ojo Esa piña, ¿eh? Ha ido bien No, está más para la izquierda El tío No le vayas tú Zumbao No, 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 me voy a quedar aquí Te he visto Está más a la derecha Como por ahí Lo veo No le he dado No le he dado Me lo ha robado No Malo soy Qué malo soy, Pinocho Pallito Pallito Y dominando Y dominando Y dominando Yo no he robado Perdona que te... Bueno, un poco sí All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad I'm running up a check Counting cameras in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tabs